Para disminuir el circulante de dinero que existe en la actualidad, el gobierno emitirá una emisión de letras y bonos en el sistema financiero nacional por más de mil millones de lempiras y así evitar presiones inflacionarias. Recuérdese que esto es parte también de las operaciones de mercado abierto del banco, es otro instrumento que el banco utiliza para poder controlar el dinero, o sea, para que las personas puedan colocarlo, porque a veces nos hemos dado cuenta que mucha gente no quiere colocar sus recursos. Sin embargo, esta decisión trae como consecuencia que se encarezca el dinero porque suben las tasas de interés. Eso puede incluso también tener algún impacto en las tasas de interés, puesto que al escasear más los recursos, pues los bancos, que recientemente han ido subiendo y hace unos pocos días empezaron a bajar la tasa de interés, puede volver la dinámica de hacer más atractivo invertir en el sistema financiero. El argumento del gobierno es que se busca mantener el índice de inflación a través de la restricción del circulante, pero los economistas aseguran que estas medidas de políticas monetarias solo afectan a los que menos recursos tienen. Manolo Escoto, Once Noticias.